Hola, hola. Es un placer saludarlos aquí en su canal Entretenido TV. Como siempre, les traemos la actualidad del mundo del espectáculo. No olvides suscribirte y activar la campanita, así estarás muy bien informado. La noticia del momento es el anuncio de la enfermedad que padece el actor Bruce Willis. Quédate hasta el final del video para que estés al tanto de lo que se ha dicho. Fue sorprendente para todos los internautas y fans que el actor Bruce Willis anunciara su retiro en marzo del año pasado, ya que su familia dio a conocer que padecía fascia, un trastorno cognitivo que no le permitía comprender adecuadamente el lenguaje. Pero hace poco los médicos entregaron un diagnóstico realmente triste, tanto para él como para sus familiares. Los resultados arrojaron que tiene demencia frototemporal. Los familiares de Bruce confirmaron la noticia por medio de un comunicado. Pero, ¿qué es la demencia frototemporal? Te contamos. De acuerdo con el médico especialista del Departamento de Neurología de la Universidad de Navarra de España, Adolfo Jiménez Huete, esta enfermedad, abro comillas, se manifiesta por una combinación de síntomas conductuales y del lenguaje. Es frecuente que los pacientes con demencia frototemporal sean erróneamente diagnosticados de trastornos psiquiátricos o de otras enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, cierro comillas. Sus seres queridos no revelaron más detalles del avance de la enfermedad que aqueja al actor, pero sí mencionaron que, abro comillas, desafortunadamente los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro. Cierro comillas. Esto ha sido todo por hoy. Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios y sigue compartiendo con tus familiares, conocidos y amigos. ¡Hasta pronto! Gracias.